Esto es un poco de todo. Él es Bobby White y en este video está modificando unos Air Jordans con 30 mil dólares de oro y diamantes. Este video prueba que 30 metros de distancia pueden verse muy diferentes dependiendo del ángulo en el que los graves. No me puedo ni imaginar las horas de práctica que alguien tiene que tener para hacer que esto se vea tan fácil. En este video Kiwami Japan está creando un cuchillo de chocolate y plata que mata bacterias y sí, cada vez hace sus videos más extraños. ¡Suscríbete al canal! Este hombre está creando una miniatura desde cero y el nivel de detalle que logra es sorprendente. ¡Suscríbete al canal! Felipe del Río creó este sistema que le permite generar edificios únicos para construir ciudades de manera extremadamente rápida en Blender. Lo único que tiene que hacer es cambiar diferentes valores como el número de pisos, ventanas, decoraciones y cualquier otra característica y el programa crea un edificio único con esas especificaciones al instante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.